¡Hola chicos y chicas! Como está escrito en el título, hoy día les traigo un video haul que se trata de que me llegó la cajita de Sephora y bueno, he comprado algunas cositas, no tantas, solo de verdad algunas cositas que de verdad ya quería de hace tiempo y me atreví a pedirlo por Sephora así que bueno, yo estaré presentando los productos y al último yo les estaré hablando de cuánto pagué por envío cuánto se demoró para venir acá a Japón todo esto voy a estar hablando al final del video así que bueno, vamos a empezar y bueno, ya les voy a enseñar lo que he comprado son poquitas cosas, no he comprado como que wow son unas tres cosas, más o menos y bueno, este de aquí es el más, el más, el más que he estado atrás, atrás porque un día se estaba, el otro día ya no estaba ahorita ya está, pero en tres, cuatro minutos ya no estaba y es un producto que creo que se agota muy rápido y eso es lo que he estado ahí, ahí todos los días que he estado queriendo pedir esto incluso hay otros productos que en sí lo quería comprar pero como recién ha salido y cosas así es muy difícil en poder comprar en la página y bueno, esta marca la he querido comprar de hace tiempo, tiempo, tiempo porque me encanta su diseño, me encanta en sí la persona de esta marca que se llama Kat Von D, me compré este kit mucho he visto de reseñas de esta base la he querido comprar hace mucho tiempo y obviamente que ya muchos saben y muchas también seguro me moría, me moría por tener esta esponjita de aquí que viene en el kit y justamente en el color negro ya que Kat Von D es una marca así como que su diseño es así negro y cosas así me encanta de verdad porque el estilo que tiene ella me encanta en sí me fascina eso es lo que más he estado atrás de este kit porque está en sí, en el total está menos mil yenes, menos diez dólares más o menos porque si lo compré individual me saldría todo completo pero con este kit como que le restan diez dólares más o menos y ahorita creo que lo están viendo y la verdad que está bellísimo el color, la verdad que yo he estado buscando a muchas chicas que tengan alguna base igual que tenga mía que tenga el mismo color y que hagan comprar este producto y la verdad que el color está muy bueno porque ya cuando llegó me enloqueé como saben ustedes uno de emocionada y todo esto y bueno, ya probé un poquito y el color está muy bien solamente que me hubiese gustado que fuera un color tirando un poquito con rosadito es un poquito amarillito así que solo eso ya la próxima si me compro otra vez creo que sería otro color que sea con un tono un poquito rosadito porque ese es mi tono y bueno, acá viene la base viene la esponja y en color negro incluso el empaque está el diseño con Camboddy que es, ya que es una versión con esta base y también me viene me viene la prueba de este primer de esta base y también me viene el líquido que es para limpiar la esponjita además de esto también me compré en esta individual la que es en color pink la verdad que yo la he comprado en Sephora siempre he querido comprarla aquí porque la verdad que hay muchas imitaciones y hay muchas personas malas que lo venden como la verdadera incluso en Amazon también hay muchos lo venden en el mismo precio o un poquito menos y la verdad que no quería fallar en esto porque no quiero, no quiero pagar algo que no es real mejor es pagar que sabiendo que es real que después lamentarme de verdad y bueno, si hay algunos si hay muchas imitaciones si hay muchos parecidos y que son mucho más baratos y si bueno, si yo sé que es una imitación que es buena y barata obviamente que lo voy a comprar y he salido a comprarlo así que no es que solamente quiera de marca y nada de eso pero siempre he querido probar esta sé que son productos que se gastan y quería comprar algo que me dure algo que sea confiable y es por eso que me compré dos sé que tengo otras cosas como para poder aplicarme pero de todas maneras quise esto ya que uno no siempre va a estar usando una cosa nomás siempre viene el momento donde tú tienes que elevarlo o esperar lo que se siente y todo esto así que es por eso que me compré esto y bueno es muy práctico tener dos y justamente quería los dos colores así que muy bien muy bien esta compra este de aquí también ya hace tiempo que lo quería sé mucho que hay muchas invitaciones en diferentes páginas como Ali como Ebay como Wish y muchas muchas pero quería algo que no importa en sí no es que no me importe pero quería pagar algo que sé que es muy bueno que no me va a dañar mi cutis en sí y que valga la pena de pagar algo que sí me va a funcionar porque yo tengo el cutis muy 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 sensible hay días que puedo usar productos orgánicos y aún así me arde entonces yo quería comprar algo que sé que es de buena calidad y que no me va a fallar y ya había visto muchas reseñas que son buenas incluso con cutis que son parecidas a la mía que también le iba bien y todas estas cosas entonces dije bueno me va a costar pero va a ser algo bueno lo voy a usar mucho tiempo me va a durar mucho tiempo y por qué no comprarla y bueno me compré esta paletita de Anastasia que viene a ser de contornos que viene a ser de crema entonces yo quería probar esto quería probar sí por una parte de bola sí por una parte pensando en mi cutis y bueno es algo que me ha costado sé que me ha costado es wow pero con gusto lo voy a usar sé que lo voy a usar y es por eso que me lo he comprado otra cosa que tengo de Anastasia viene a ser la pomada de cejas y sé que es muy buena ya otro día me gustaría comprar el lápiz porque también sé que el lápiz es bueno así cosas así Anastasia sí Anastasia Patbondi muchas marcas de allá de Estados Unidos son muy buenas y bueno por qué no y bueno ahorita les voy a hacer un zoom para que vean ustedes más o menos cómo es el producto y la verdad que es muy 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 bonito se compren en este tono hay diferentes tonos ustedes también pueden buscar en YouTube o en Google para guiarse más o menos al igual como la base te puedes guiar que sea una persona casi igual de tu cutis y buscar la verdad que yo no sé inglés yo no hablo yo no entiendo casi nada inglés de verdad no entiendo pero aún así yo busco la manera de poder comprar las cosas como pueden ver yo no hablo inglés yo no escribo inglés yo no leo inglés para nada para nada de verdad para nada les puedo decir pero aún así estoy comprando porque obviamente que me pongo al internet porque no usa el internet si tenemos como para poder buscar entonces yo meto el internet busco investigo pero no me lo compro loca tengo varios días varias semanas que estoy ahí analizando si está bien o no y así es como me compro más que nada cuando es marca creo que uno tiene que ver bien las cosas porque si no para esto para mandarlo otra vez a Estados Unidos y que te lo manden otra vez como que es mucho así que bueno esa es la forma que yo lo hago así que si tú sabes español japonés lo que sea tú puedes buscarlo yo más que nada lo busco con con el mismo inglés aunque no sé pero usando las aplicaciones y todo eso igual y la paleta está muy bonita de verdad está muy muy bonita y bueno también me dieron para elegir pruebas te dan opción para que puedas pedir pruebas y más que nada y justamente lo que yo le había visto a una chica que siempre la sigo por YouTube ella había recomendado mucho esta este aceite para la cara y la verdad que estaba pensando mucho en comprar un aceite porque ya se me está terminando el que tengo y quería probar otro y justamente lo tenían como prueba así que me pedí este de aquí en Sephora hay veces que tú tienes que poner esto el cupón al código algo así te dan más cosas cosas así pero bueno otra cosa que he pedido son eso de aquí que son unas cremas unos gel así que bueno esto es lo que he probado hay cosas que no te lo mandan a Japón por ejemplo a Japón no sé en otros países porque por ejemplo había una colonia que quería que era de prueba pero no me lo mandaban no sé por qué no sé si es porque es líquido no sé o porque sale de Estados Unidos no sé pero no llega hay productos que no llega hay marcas que no llega así que también chequear eso porque hay cosas que no llegan y sí en total todo el envío me ha costado 1.500 yenes yo pensaba que pasando los 10.000 no se pagaba el envío no sé por qué pero me cobraron me cobraron 1.500 yenes pero la verdad que está bien porque ha llegado rápido ha llegado en 6 días porque yo lo pedí el día 14 y me ha llegado hoy día el día 20 impuesto impuesto me costó 1.104 yenes más o menos y eso es lo que me ha me ha cobrado yo creo que hay marcas que cobran impuesto incluido con el envío creo que es así porque en otras marcas no me habían cobrado impuesto pero en estas sí no sé si es porque es más de 10.000 yenes que es lo que me costó pero bueno y bueno en total en total todo más o menos me ha salido como 140 dólares 14.000 yenes más o menos que me ha salido en sí la diferencia en otras marcas lo que yo he notado es que en otras marcas te lo mandan vía correo japonés cuando llegas a Japón pero aquí Sephora te lo manda con una empresa que se llama DHL que viene a ser una empresa americana creo y es por eso que los sábados domingo creo que ellos nos trabajan y es por eso que se queda en Amarsen si es que lo tienen en Amarsen así que tiene que ser mitad semana si no no te lo traen a la casa y eso es lo que justo me pasó que lo llevaron no sé por qué lo llevaron hasta Osaka porque llegó a Narita y no sé por qué lo llevaron hasta Osaka y de Osaka lo mandaron Nagoya hoy día creo en la mañana y hoy día en la tarde que más o menos fue a las 1 de la tarde 2 de la tarde más o menos que me llegó y bueno lo bueno que tiene en su página puedes ver te da un código que puedes ver rastrear dónde está tu empaque más o menos son 6 días una semana que te llega depende si es que no hay feriados creo que más que más que más que más y si en Sephora mismo te sale el día que te va a llegar y justamente el día 20 acá sale el día 20 te va a llegar y si sale en la misma página Sephora también puedes ver puedes rastrear dónde está tu paquete igual y así ¿qué más? y también tengan cuidado cuando van a comprar en Sephora porque cuando lo compras mejor es comprarlo por por la página web o sea por la página de tu computadora ahí te sale la opción si es que eres de Japón así que si eres de otro país que no es Estados Unidos ahí te va a salir la opción debajo del check out creo que es para ya para pagar abajo te sale como un botón donde tienes que apretar para poder ir o poner en qué país lo vas a mandar o sea de qué país lo estás pidiendo y ahí te sale que tienes que poner de qué país qué distrito y todo eso y ahí recién te sale en sí el total que es con el impuesto y el envío y bueno así la verdad que yo estoy muy bien solamente no me gustó el sistema que tienen ellos que lo mandan con esta empresa DHL la verdad que eso no me gustó me hubiese gustado más en el correo porque si es que no está en ese horario tenía que esperar otra vez y cosas así como que eso sí es un poquito incómodo porque si es el correo tú puedes ir a recoger y bueno se me cortó la batería tuve que ponerla para que se llene la batería justamente se me corta y bueno ya es de noche así que también tengo diferente labial y bueno por último les quiero decir qué más ah sí que si fuese sido con el correo japonés se me hubiera sido más fácil si es que en el horario que había venido a esta empresa podía ir yo misma al correo y recogerlo porque anteriormente me ha pasado eso que no he estado la hora me dejan el aviso que puedo llamar puedo pedir por internet para que lo manden otra vez para que lo traigan otra vez a otro día a otro horario pero cuando uno tiene cerca el correo tú mismo también puedes ir solamente tienes que llevar algún documento tuyo para que sepan que tú eres y así en el correo te lo dan ahí mismo incluso el correo cuando son zonas grandes están creo que las 24 horas abiertas y todas esas cosas hay ventajas que sea por parte de correo japonés pero bueno eso es lo único en sí lo demás se demoró 6 días está muy bien comprando otras compañías es muy muy rápido a lo mejor por usar esta compañía que es DJL a lo mejor es más rápido no sé pero bueno eso es lo que lo que he sentido en este envío de Sephora la verdad que estoy muy contenta porque llegó rápido y bien no está nada dañado por ejemplo este es de plástico pero no está nada 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 dañado está muy bien ha venido muy bien y nada después ya en otra ocasión voy a hacer reseña de cada uno de estos estos productos y bueno para que no se haga más largo este video lo voy a dejar aquí muchas gracias por verme y ojalá que otro día te pueda ver por aquí ¡Mátene!